miren mis chulas así amaneció aquí el desastre miren cómo se pone de feo cómo se pone de feo cuando llueve con aire todas las ramas todas las ramas voy a tener que decirle a mi papá que sople que todo aquí porque miren el ramero allá también ya ven que en la noche les mostré que estaba lloviendo parecía aquí en una regadera de agua en un aguacero horrible ya parece que se caigan los árboles hay veces que si se están unas ramotas bien feas por eso sí son bien peligrosos tener árboles aquí en las casas y más cuando están grandes miren este son tan grande muy buenos que se están más grandes cortes vamos a poner acá y este y porque sí 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 son peligrosos los árboles pero como les digo no no este no se nos fue la luz bien feo anoche ya llegó bien noche por eso fue que que pues ya ya no pudimos ni subir vídeo ni nada y al ratito también en la alberca se cayeron muchas ramillas pero esas después vamos a tener que lavarlas lavar lavarla sacarle como todas esas que están a ver abajo esas grandes todas esas ramitas limpiarla pues hola mis chulas bellas cómo están cómo han estado mire yo aquí ando a todo lo que da hoy es sábado y resulta que este pues anduve bien ocupada mis chulas ya ven que desde que la mañana que les mostré y cómo quedó lo del lo de la llovedera la de la tormenta de ayer noche hay créanme que de verdad me fui allá donde con mi hermano que anda arreglando un trabajo me anda ayudando a hacer un trabajito este y hagan de cuenta que bueno vino pues mi hermano verdad y él este íbamos a hacer un mandado y me fui toda la mañana nos fuimos a hacer lo del mandado y luego ya después nos regresamos y me entretuve ahí con él platicando y luego vine a sacar las chivas a sacar las chivas a mi papá porque las iba a cuidar y luego nos fuimos a me regresé de vuelta porque mi hermano necesitaba que le llevara unas cosas y ya le dije a mi papá quedes aquí con las chivas y ay no un calorón que hace terrible ay oigan está haciendo un calor que dan ganas de meterse en la alberca y darse una buena chapuceada ahora sí me dan ganas de meterme en la alberca no la he estrenado y la tengo que estrenar porque si me han preguntado por qué no te has metido porque no he tenido tiempo y más bien no hago el tiempo miren créanme que si me dan ganas de meterme ahorita pero por una cosa y otra no me meto ya sé que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro ayer me quería meter y le limpie la trailer a mi mamá su casita y luego tengo cosas que hacer afuera y luego quiero hacer acá y quiero hacer donde quiera y no me da tiempo me dice la niña llama ya métete a la alberca y pues no más no hago el tiempo y ahorita si quisiera meterme pero no me puedo meter porque y si nos debemos de meter porque se cayeron unas ramas y la quiero limpiar le quiero echar los químicos para que se limpie porque ya ven que las ramas afecta al agua y este pero no nos vamos a meter hoy porque les cuento que tenemos una fiesta ahora tenemos un par y mi sobrino le van a hacer una fiesta sorpresa bueno ya cuando subamos el vídeo ya no ya si lo escucha si lo mira ya no va a hacer ya no va a tener que decir ay la descubriste no este le van a hacer como se graduó y este mi hermana le están haciendo fue algo así como que de repente decidieron hoy lo hacemos y lo vamos a hacer porque a mi sobrino casi no le gustan las fiestas no le gusta que le hagan fiestas y como es su primer hijo graduado pues ella está bien emocionada ya está encantadísima y ya ven que ahorita pues no se puede tener mucha gente en las casas porque pues ya se dan cuenta hay gente que han multado por tener este no puedes hacer fiestas en grandes bueno aquí en el estado de alabama no no puedes tener más de 10 personas yo ese día de la fiesta de lis pues si éramos a lo mejor poquitos más pero nosotros vivimos acá más adentro y como ella vive allá para pues más en céntrico más allá en la ciudad no es bueno no es la ciudad sino en colonias de casas así que este no no voy a invitar tampoco a mucha gente como les digo nosotros le bautizamos a yo le bauticé a mi sobrino pues así que pues casi de la familia pues nomás a mí me invitó y a mi hermano pero no así que tú digas hizo invitaciones fuertes no por lo mismo de que ahorita no nos podemos reunir tanto y todo eso pero estoy bien feliz porque es mi sobrino y es el que o sea el primero que se ha graduado que soy que es mi ahijado de ella es el más grande y ella está bien contenta y dijo ay le vamos a hacer estaba con que si no si no si la hacían o no la hacían y en las últimas se decidieron hicieron la fiestecita y la van a hacer pues ahorita en la tarde ojalá no vaya a llover pero está haciendo un calor terrible yo ya le di una limpiada a una barrida aquí afuera barrí porque había mucha hierba muchas hojas y me daban ansias aquí enfrente de la casa como que tener el ojerío y ahorita se está haciendo un poquito tarde por eso ya me quiero ir la Liz no está la Liz se fue con mi mamá a ayudarle a mi hermana a arreglar ahí afuera este porque les digo fue algo que ven ayúdame porque estoy bien así como bien atareada haciendo el que hacer y todo pues haciendo preparando todo porque como no tenían planeado o sea pues fue todo así como que de repente y este mi hermana está allá me digo Liz está ayudándole a mi hermana si llevó a mi mamá por obvio pues listo ya no puede manejar ella o sea sola tiene que andar alguien con ella así que se fueron ellas dos también anda allá Ana así que nosotros yo ahorita voy a ir a recoger el pastel mi papá ahorita aquí está en la casa porque estaba cuidando las chivas apenas las metimos hace ratito y ya no oigan hasta con la ropa así como húmeda de calor que hace del calor que está haciendo aquí porque aquí en Alabama llueve pero créanme que otro día parece como si no hubiera de haber llovido como si no hubiera de haber llovido nada son unas tormentas pero fuertes las que caen que parece como si no hubiera de haber caído tormenta porque está el sol que quema yo en el ratito que anduve allá afuera este sacando las hojas que tiré de la alberca hagan de cuenta que sudé sudé un montón y yo ahorita hasta tengo las cortinas un poquito cerradas de aquí de la casa miren las tengo un poquito cerradas les voy a mostrar porque está el sol bien fuerte y como que pega así bien bien fuerte el sol y prefiero estar así como que más se ve más así se ve oscurito pero se ve relajante ahí hace mucha luz no más que les tengo como la ventana un poquito cerrada y yo ahorita ya me voy a ir a recoger el pastel porque se está haciendo tarde ahorita acabo de meter a maico también lo saqué a caminar un ratito porque pobrecito pues en la mañana lo saqué y yo ahorita lo tengo que sacar ahorita lo saqué de nuevo ya hizo del baño y ahorita voy a regresar rápido nomás que no traigo la llave y la de la troca déjenme ver si lo encuentro voy a regresar rápido para este para bañarme porque ya no quiero regresar al centro nosotros aquí vivimos cerquitas del centro así que ya no quiero regresar al centro agarrar el pastel quiero como que irme de aquí ya no regresar a la casa y ahorita voy a ir a agarrar el pastel y ahorita se los voy a mostrar como que trae el pastel mis chulas fue gusto de nariz ella se lo mandamos a hacer y fue gusto de ella le gustó pues ya vinimos a agarrar el pastel y aquí estamos en el centro miren aquí es el centrito de montebal o no sé si ustedes ya les lo hayan mostrado está bien bonito aquí se me hace bien bonito hacia acá está la universidad para acá para este lado para acá y esa es una iglesia esto un restaurante esto una boutique y el royal estate de así para vender casa ya está donde hacen creo que karate o no sé qué hagan antes hacían karate pero no sé qué sea y aquí vinimos a esta la conchita es una panadería y acá está mi segundita miren déjenles muestro está cerrada pero yo sé que ustedes ya saben que a mí me gustan las segunditas miren aquí este es un gimnasio pequeño pero este gimnasio es como nomás para las personas que tienen entrenador privado y yo yo pregunté un día aquí pero hay no cobran aquí te sacan un ojo se me hace caro yo por eso mejor no vine aquí me quedo a cerquitas pero se me hace muy caro y yo prefiero pagar una membresía para familiar que pagar por mí lo que voy a pagar menos menos pago y aquí está miren esta yo vengo bien seguido a esta ahorita no está cerrado pues ya saben por lo de la corona esto del rollo este pero tienen una sillita bien bonita qué bonita sillita tienen bien bonita la sillita yo creo que voy a venir a ver una sillita como antigua que alcanzó a ver de aquí de la puerta yo no sé si le alcanzan a ver pero qué bonita que ya se me tienen esa sillita se ve bonita a mí me gusta venir bien seguido aquí porque tienen cosas bien bonitas puras cosas antiguas a veces las he traído no me acuerdo si una vez las traje a mirar aquí y este se me hace pues aquí bien bien relajante oigan porque en la noche estas lamparitas se ven bien bonitas y te puedes ir a caminar por toda la orilla de allá donde está la universidad y se me hace como bien relajante este lugar y por allá me voy a hacer mis uñas cuando vengo y ahorita vinimos a agarrar el pastel así que les voy a mostrar aquí los los panes aquí anda mi papá miren agarrando su pan sus pasteles no para usted si se va a llevar varios pasteles varios varios panes aproveche lo bueno fue que si le dije miren que de pan hay mira hay unos bien bien recién sacados chocolate ahí hay más mire ahorita voy a ver si está el pastel de hermano creo que acá no está si quiere agarre otra pa y ponga esta ya no la deje aquí porque aquí pone las otras allá la voy a poner allá agarre otra agarres y otra es que ya se le llenó aquí luego se le cae ese relleno de queso está bien bueno este si ya vamos al par y aquí está el pastel de mi primo a ver si se enfoca si se mira ya así está así está nos lo dieron bien tarde y ha vuelto a la cámara espera que les doy una buena mirada una buena mirada una buena enseñada que miren pues bien ya lo entienden ellos ni siquiera te presentaste huella no fui no fui cuando yo les dije que iba a traer el pastel no estaba volví a ir tampoco fui tres veces a ver si ya estaba el pastel y no estaba se dice que tenía muchas órdenes y no me podían dar el pastel y ay dios mio en un momento como que dije no ya no y ahorita son las 6.42 y apenas nos entregaron el pastel el pastel tenía que estar por lo muy tarde de 2 a 3 y hasta ahorita nos lo entregaron y ahorita son las 6 y había como personas había como unas ah de que iba había personas esperando también por pastel y también se estaban quejando pues que se habían atardado mucho es que yo creo que tienen muchos pedidos como ahorita mucha gente, estaba otro pastel de graduación mucha gente está haciendo fiestas de graduaciones y eso y pues les hacen muchos pedidos y miren yo me puse mi vestido que la chinita me regaló para el día de las para esta me quedó bien bonito ni se los enseñe a ratito se los muestro porque ya vamos bien encarregadas bien tarde y pues a la pura carrera y Juan no vino porque tiene vomitadera tiene vomitadera y la chinita que también le dolió la cabeza y acá viene mi mamá y mi papá hola como están los vecinos ya vienen muy bien con los lentes aunque no haya sol pero mirenlo si pues estamos pues esta nublado si ya va a llegar de vuelta al aguacero como noche no ayer no debía de llover y miren cayó el aguacero si la llama la Liz hola Liz Beth habla a Liz la Liz ¿saben por qué vamos también un poquito tarde? porque como mi mamá ya ven que les platiqué en la mañana y que mi mamá y Liz vinieron a ayudarle a mi hermana pues arreglé la mesa y se le hizo bien tarde y ya ven que las cosas hay cuando uno quiere por más que quiera hacer rápido las cosas se le hace tarde por eso yo cuando tengo fiesta yo no me arreglo porque no me da tiempo y cuando voy a otro lado pues por lo menos le doy una manita de gato mi mamá viene la bien guapa de garrita bueno pues chicas a ver si no se si vayas a grabar no se si voy a grabar pero a ver si les graba un poquito tal vez la comida por ahí los postres y no se voy a ver ok nos vemos chicas bye que estén bien todas que Dios los bendiga y bueno nos dimos cuenta que tenemos hambre y todos nos tienen comer ya tenemos hambre no nos dimos cuenta ya cargamos el hambre nos dimos cuenta que tenemos hambre y no nos han dado pero ya tienen ahorita la comida vamos a pagar 10 dólares por grabarte antes de que te de 20 antes de que te de 20 antes de que te de 20 como ven que le voy a pagar 10 dólares por grabar y antes de que le de 20 le digo mejor damela miren aquí tiene los postres él es mi sobrino el que se gradó es el mi ahijado el que bauticé yo y por aquí está la frutita las uvas las uvas y pepino y dulces mexicanos como botana miren estos mexicanos mazapanes panetitas y aquí había donas pero ya como que ya marcharon ya se fueron un poquito ya comieron ya digo ya se acabaron ya nada más quedaron galletitas y por aquí está el letrerito la graduación sus flores y este es el pastelito congratulations Armando se ve bien rico el pastel de tres leches déjenles muestro el plato de de carnitas las hizo mi cuñada vamos a ver que tal le quedaron no más que le vamos a decir que nos sirva más porque parece que como que nos dio muy poquitas ahorita voy a ir a ver que tanta tiene aquí con la chaviza con la chavaleada aquí estamos con toda la chavada como dice toda la chavalada con toda la chaviza todos los chavalos todos los amigos de Armando a mis nietas siempre las digo a mis muchachitas un dia dijo a mi niña ya tan grande que a las niñas se le queda uno decirle a las niñas ya te llenaste agárrate un postrecito pues porque nos vamos a ir para afuera hola los amigos de mi sobra 1 dolar 1 dolar pues yo ya acabé miren me di les voy a contar una grande historia que comí dos veces no les voy a mentir porque si les digo la mentira me va a crecer la nariz como a pinocho pero no me perdí dos veces y así como miraron el plato de don Sergio así me lo colmé yo dos veces si algo cierto da que si don comí dos veces aquí está uno y allá está el otro pues está en el dispecho bueno me sirvieron dos veces aquí tengo un hambre terrible pero dicen que barriga llena corazón contento así que ahorita ando bien contenta hay que comernos un mazapán ya vámonos ya para afuera que nos comeremos yo me voy a llevar un mazapán y una paletita de estas y me voy a llevar un pulparindo y un pulparindo para no venir para atrás de nuevo agárrese algo muchachos para ya no venir para atrás se dice que nos vamos a regresar para atrás y hay un briega antes de que dice que antes de que la agarre el aguacero la niña es tomándose fotos miren nos va a llegar el aguacero aquí en la casa de mi hermana miren las nombres miren que bonito tiene allá ahorita voy a ir a grabarles allá mis chulos nomás que aquí me voy a sentar un ratito porque está lleno ahí ahorita tienen gente tenían gente allí sentada me voy a sentar un ratito aquí no no otra amiga otra mujer otra extra otra vez o caro todo serío no 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 que de muerda que de muerda no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hermana, su concuña de la comadre de ella, nomás eran ellas y nosotros y y otra señora que invitó también porque les digo, no puede tener tanta gente ahí miren como salió la carrita de negocio miren que creen que compré un bilé, un labial me gustó mucho como es este, miren ay ya ni se ni donde lo traigo, creo que lo traigo acá déjense los muestro es un bilé, está bien bonito el color, me gusta como se ve y es de ay me encantó el color, se me ve bien bonito bien este, es de la beca de la marca beca y es el ay no sé que número es ya estoy media cerratona, no creen que ya miro bien, pero no me acuerdo pero es este de la beca, miren que bonito está, déjenme ver si se enfoca es como un color este como anaranjadito como, ay no sé, está bien, miren que bonito queda en el en los labios, pero necesito buscar una lupa que tengo porque ya no miro bien una lupa que tengo por aquí para decirles el nombre, el número y a las que les gusten usar este tipo de bilés cómprenlo porque este tipo de colores cómprenlos porque si está bien, bien este, el color está súper bien déjenme ver y se las acomodo aquí y me fijo bien aquí tengo una lupita el número es oh my gosh ocho, tres, cuatro, siete, cuatro doble es ocho, tres ocho, tres ochenta y tres cuarenta y siete a y es flame se llama el color flame yo no sé si se enfoque pero este color está bien bonito se lo recomiendo está bien bonito el color no más que como les digo pues me quité ya no, ya no no les yo creo que sí me lo van a haber puesto cuando íbamos a la fiesta me encantó este color me fascinó y miren las dejo porque ya me voy a poner mi pijama ya creo que ya me la cara ya me la medio limpie no sé si me haya quedado un poquito pero yo creo que ya mañana me voy a bañar como quiera y entonces las dejo mis chulas porque me voy a pijamar y ya descambiar mi cama y a dormir espero hayan tenido un bonito y fin bonito fin de semana un buen sábado pues nosotros si la pasamos súper bien y por aquí nos despidemos de ustedes nos vemos en el próximo video adiós chau 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 Gracias por ver el video.